Me encontré con este vídeo en el que podías convertirte en un animal acuático si te comías esta planta Así que me dirigí a la localización del vídeo, me lancé en el agua y me puse a buscar Se me complicó un poco porque encontrar algo en el mar de GTA V no es fácil Pero al final encontré la planta del vídeo, le di al botón y me saltó la animación de comerla Y a mí me tocó ser una orca Muy bien este añadido de Rockstar, pero yo quería ser un tiburón